Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video tutorial aprenderemos a elaborar una mesa de origami como esta. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Necesitaremos un cuadrado de papel del tamaño y del color que ustedes deseen. Primeramente doblaremos por la mitad, desdoblamos y llevaremos el lado inferior y superior al centro. Por la marca que hemos hecho. Bien, a continuación volveremos a llevar el lado inferior y superior al centro. Desdoblaremos el segundo doblez que hemos hecho, obteniendo esto. Bien, volteamos nuestra figura y a continuación doblaremos llevando este lado a este lado por la mitad. Presionamos y giraremos de esta forma. A continuación tomaremos una punta y llevaremos este lado por este lado de esta forma. Y presionamos por dentro. Ahora llevaremos este lado por este lado de la misma manera. Y presionamos por dentro. Bien, tomaremos este lado llevándolo a este lado presionando. De esta forma. Voltearemos nuestra figura y realizaremos el mismo paso con estas dos puntas. Hecho eso, obtendremos esta figura y la abriremos de esta forma. Bien, a continuación tomaremos una punta y la doblaremos en el otro sentido para que el doblez se marque muy bien. Y a continuación llevaremos la punta al centro. Abriendo de esta forma y llevándola al centro. Realizaremos el mismo procedimiento con las otras tres puntas. Una vez terminado este paso observaremos que tenemos un cuadrado con cuatro pequeños cuadrados más chicos. Bien, a continuación tomaremos un cuadrado pequeño y llevaremos esta punta y esta punta al centro de esta forma. De este lado y del otro. Y tomaremos la punta doblándola hacia adentro. De esta forma. Bien, elaboraremos el mismo procedimiento con los otros tres cuadrados. Una vez terminado este paso observaremos que tenemos esta figura. Y a continuación lo que haremos es desdoblar las tres puntas y sacar la punta que se encuentra en el centro llevándola hacia afuera. De tal forma que metamos los dobleces. De esta forma, obteniendo esta figura. Bien, realizaremos el mismo procedimiento con los otros tres formas. Ya terminando las otras formas obtendremos esta figura. Levantaremos la punta llevándonos el pequeño triángulo que sobresale hacia arriba. Y esta punta la doblaremos por la mitad. De esta forma. Y bajaremos de esta manera. Bien, realizaremos lo mismo con las otras tres puntas. Ya alzada todas las puntas. Observaremos que finalmente tenemos nuestra mesa. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.